hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre estas preciosas plantas las hipoestes bueno pues aquí tengo diferentes tonalidades de hipoestes varios colores mirar está en tonos blanco y verde aquí tengo otra pero ésta está mezclada está aquí tiene unas hojas más verdes con puntitos en blanco y sin embargo hay otra que es como la anterior más blanca que verde fijaos ya las raíces están saliendo por debajo de la maceta nos está indicando un cambio urgente bien aquí tengo otra tonalidad en colores rosas fijaos qué bonita es qué decorativas son estas plantas tengo dos y en tonalidad rosa fuerte tirando a rojo vale es un rosa fucsia más fuerte fijaos qué color es tan bonito bien y ahora cómo tenemos que cuidar estas preciosas plantas pues es muy sencillo son unas plantas que les encanta estar en sombra en sombra y con humedad qué quiere decir esto que no las ponemos no las podemos poner a sol directo porque porque si no las ponemos a sol directo sus hojas son muy sensibles y se van a acabar quemando por lo tanto la planta va a morir para evitar esto yo digo hay que dejarla en sombra le encanta la humedad qué quiere decir esto pues que los riesgos deben de ser frecuentes cuidado no confundir entre regar frecuente a encharcar la planta a la planta le gusta mantener la humedad en el sustrato pero no le gusta estar encharcada porque porque sus raíces se acabarán pudriendo y pues eso va hacia arriba los tallos se pudren las hojas se caen y la planta se nos mueve por lo tanto la tendremos en sombra y con humedad en el sustrato el sustrato cómo debe de ser pues el sustrato debe de ser un sustrato universal nos viene perfectamente no necesita un sustrato específico ni especial de nada pero sí que es cierto que le añadiremos perlita para que nos quede más aireado y conseguir esa humedad que necesitamos pero no el encharcamiento que no queremos que se produzca bien por ser una planta que tiene esos colores las hojas tan llamativos tan bonitos va a necesitar de un alimento cómo podemos ofrecer ese alimento para que nuestras plantas estén en perfectas condiciones y con unos colores llamativos y bonitos pues muy sencillo utilizaremos un abono vale para potenciar ese esplendor de la planta al no ser una planta que su floración sea demasiado llamativa sino que lo que me va a llamar la atención son sus hojas pues nos centraremos en abonos foliares específicos para las hojas florece esta planta florece pero su flor no es lo más vistoso de ella qué plagas no podemos encontrar en nuestras hipoestes pues la más la más común puede ser la mosca blanca cochinilla algodonosa babosas y caracoles esas son las plagas más fuertes que pueden tener estas plantas si en algún caso se nos diese de que nuestras plantas se infectas entre alguno de estos pues visitantes no deseados lo que haremos será en función de la plaga buscar el insecticida adecuado no suele ser una planta que le suelen dar demasiadas enfermedades o plagas pero puede pasar como en cualquier planta la reproducción como podemos reproducir nuestra hipoeste bien pues es muy sencillo hacerlo por esqueje se puede hacer por semilla también a través de sus flores pero lo más rápido exitoso y que nos va a funcionar mejor va a ser el esqueje como lo hacemos pues como podéis ver son tallitos que la verdad son muy delgaditos no son los tallos leñosos sino que son herbáceos y son tiernos vale bueno pues cogeríamos uno de estos tallos ahora mismo la verdad que la planta está pequeña para reproducirla por lo tanto es aconsejable que nos empleemos a que esta planta crezca más y cuando lo haga lo que queremos será cortar un tallo uno de los tallos que viene nuestra hipoeste pues lo cortamos vamos a hacerlo intentar hacerlo entre la intersección entre una hoja y el tallo vale la cortaremos por debajo cortamos ese esqueje y dos opciones o lo metemos en agua o bien lo metemos directamente en tierra no suele tener mucho problema para reproducirse fijaos ya está sacando hasta las raíces debajo de la maceta y no tiene un tamaño exagerado por lo tanto es una planta que se reproduzca bastante bien por esqueje también os aconsejo que regueis vuestras hipoestes con agua que no tenga cloro es decir no regueis vuestras hipoestes en general no deberéis regar vuestras plantas con el agua directamente del grifo o de la llave ya que tiene cal y tiene otras sustancias que pueden afectar negativamente a nuestras plantas por lo tanto utilizaremos agua de clorada como conseguimos eso pues llenando un cubo o cualquier recipiente que tengamos para regar nuestras plantas lo dejamos durante 24 horas en el exterior y ese cloro esa sustancia negativa se evaporará y se quedará el agua de clorada también le viene muy bien el agua de lluvia si podemos guardar y almacenar agua de lluvia nuestras plantas no lo van a agradecer mucho tanto las hipoestes como cualquier otra planta y hasta aquí el vídeo de estas preciosas plantas espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo recordad mostrar vuestro apoyo al canal suscribiéndolo dando me gusta compartiendo mis vídeos y comentando vuestras dudas